...mexicano una y otra vez, aquí, aquí el árbitro no señaló, dijo que había falta de Carlos Hermosillo, observe usted la jugada y juzgue, va por ella, no se queda con la pelota, llega Carlos Hermosillo buscando precisamente el esférico y el contacto da la impresión que es inclusive de... ...y vean este desborde de Luis, segundo palo, el centro y el remate de Carlos Hermosillo y finalmente después de tantas aproximaciones llegaba el ansiado gol que este maravilloso público festejaba, una muy buena jugada de Luis Hernández y vean a Hermosillo, claro que también la pelota golpea en Watson para cobrar Benjamín Galindo, ahí está el toque, sensacional, sintiendo como el arrequero ya se movía hacia su izquierda... ...y al momento de hacer el toque nada más suavecito a la derecha para la segunda anotación mexicana, Luis García que entró en el segundo tiempo mexicano, aquí viene Ramón con el servicio para Luis Hernández, Luis con él, la devolución para Ramón que mete centro, Hermosillo empuja gol... ...el guardameta reclama fuera de juego, no existe, a 10 minutos del final México estaba afianzando ya una victoria frente a Canadá, una buena jugada... ...ahí está Luis luego Ramón con el centro, claramente se nota que no hay fuera de juego porque Hermosillo está sobre Coyote estupendo... ...y a quien lo habían abucheado conecta de esta forma y festeja así a 3 minutos del final... ...lo que le faltó en la primera parte que fue determinación le sobró en este gol... ...en la manera en que controla con el pecho y con todo el coraje mete el empeine para cruzar... ...el servicio es extraordinario, aquí lo vemos, trazo largo de 40 metros, control perfecto... ...y disparo magnífico, el cuarto gol del equipo mexicano, Soncia 98, 4-0 a Canadá... ...el fin de vista, no todo lo vemos, ya no todo lo vemos... ...o fautes no perder altrorico, aunque la luz se siente a ti, no todo lo vemos, tiene un buen peso...